Ya perdí la cuenta de los días y de todas las fotografías Que llevo abrazando cada noche para estar junto a ti Esta no es otra historia de lamentos, quiero decir la verdad que no lo siento Si tú te mantienes a salvo, te esperaré encantado No me importa si el miedo se interpone, tú eres la fuerza que me libera de temores Te dejo de pensar y tu nombre pronunciar Cada vez que uno mis manos y le grito al cielo que te amo Sé que dicen que nada es perfecto, pero al ver nuestros recuerdos Hasta el mismo Dios nos daría un poco más de vida Un poco más de vida Déjame decir lo que siento, todo se resume a un te quiero Que nace, crece y florece en el jardín de nuestros sueños Tantas veces quise abrazarte y le puse un punto y aparte Nada ya nos detiene, te envolveré tiernamente No me importa si el miedo se interpone Tú eres la fuerza que me libera de temores No te dejo de pensar y tu nombre pronunciar Cada vez que uno mis manos y le grito al cielo que te amo Sé que dicen que nada es perfecto, pero al ver nuestros recuerdos Hasta el mismo Dios nos daría No te dejo de pensar y tu nombre pronunciar Cada vez que uno mis manos y le grito al cielo que te amo Sé que dicen que nada es perfecto, pero al ver nuestros recuerdos Hasta el mismo Dios nos daría Un poco más de vida Un poco más de vida Un poco más de vida